Pasión Deportiva El profesor Felipe Cachón, buenas tardes profesor Buenas tardes, ha venido maestro Cachón, gracias Bienvenido, pues teniendo un reto bastante interesante ahora como encargado del deporte del municipio del centro Pero antes que eso, también tiene a su cargo la asociación de atletismo Que el fin de semana, profesor, fue el estatal ¿Cómo estuvo el estatal? ¿Cómo vio usted a los atletas que van a estar ahora ya en el regional de atletismo? Sí, como tú dices, llevamos en efecto la segunda fase de lo que es la eliminatoria de la Olimpiada Nacional 2013 Y bueno, la participación fue bastante aceptable, alrededor de 150 atletas compitiendo de varios municipios Entre lo que es el Centro, Paraíso, Comalcalco, Jalpa, Cárdenas Y bueno, estuvo bastante concurrido, las competencias se dieron en tiempo y en forma Los muchachos hicieron su mejor esfuerzo y tenemos ya actualmente 40 niños y jóvenes calificados a la segunda fase de la Olimpiada Que es el regional en medio de Yucatán del 21 al 24 de febrero de este mismo año Ok, profesor, también hay una categoría que va a desaparecer, ¿verdad? Que también afecta un poco a Tabasco De hecho, ya la desaparecieron, ya la boletinaron Incluso oficialmente tenemos los documentos donde la Federación Iconade Quitan la categoría sub-23 Que realmente es donde teníamos nuestros grandes atletas, ya incluso medallistas a nivel nacional Y algunos ya representados a México a nivel internacional Y bueno, nos vemos ya en la encrucijada de que esos medallistas que realmente estábamos ya considerando Que nos iban a aportar al cuadro de medallas, pues nos anulan prácticamente Ahora apostamos a gente nueva, gente de la sub-16 junto a la sub-18 Que realmente ahí es donde podemos tener agradables sorpresas Ok, ahora ir a Mérida, ¿no? Siempre Yucatán es el gigante del sureste, ¿no? ¿Cuántos boletos podemos estar aspirando a ganar allá en Mérida? Bueno, de hecho, como tú dices, Yucatán es el que se apropia realmente de la eliminatoria Porque realmente por el poder económico que tiene El número de habitantes, el número de participantes Y bueno, estamos pensando que alrededor de entre 8 y 12 atletas Estén calificados a la fase nacional a realizarse el 4 de mes de mayo Eso siendo pimistas prácticamente, ¿sí? Ok, profesor Ahora, viendo el número de participantes Y ya teniendo en cuenta que, pues, hubo bastantes deficiencias En la anterior administración del Instituto del Deporte Y me imagino que el apoyo fue bastante raquítico para las asociaciones ¿Qué es lo que le hace falta? Ya platicó con el director del Instituto del Deporte ¿Qué es lo que puede apoyar ahora para el atletismo? De hecho, fuimos atendidos, no en forma de una audiencia en sus oficinas Pero sí en el campo, donde realmente creemos que debe estar él Y nosotros también, en el Estadio Olímpico Donde el desarrollo de nuestras competencias Con la gran participación de nuestros atletas Estuvo el presente Nos apoyó por su presencia moral, por ella física Y bueno, ahí cruzamos algunas opiniones Algunos intercambios que tuvimos ahí De ideas y de iniciativas Y recibimos total apoyo verbal En este momento nos dice que vamos a tener los apoyos Para salir a las competencias inmediatas que tenemos programadas De preparación a los atletas clasificados Que son en Campeche, Campeche y en Mérida y Yucatán Para quedar listos a enfrentar al regional en próximas fechas Y consideramos que este señor licenciado Dalú va a hacer un buen papel Es un joven entusiasta, un joven sano, con visión Y creemos que estará haciendo un buen papel Estaremos en contacto con él Estaremos trabajando conjuntamente Tanto como asociación como ayuntamiento Estaremos ahí con él Bueno profesor, ahora Otra faceta También fue designado hace una semana Como director del Instituto del Deporte De aquí del centro Que imagino que la labor va a ser también titánica Y también va a ser bastante importante Bueno, sí, como tú dices Atendemos la invitación que nos hace el licenciado Humberto de los Santos Betrull El cual estamos agradecidos que confíe En nuestro desenvolvimiento Creemos que va a ser titánico Como tú dices Pero realmente estamos con la instrucción del licenciado Humberto De meternos al último rincón del municipio Durante la promoción del deporte Y la activación física Tanto para los niños, jóvenes En fin, a la familia en general Para que la sociedad se vea beneficiada Con todas estas acciones En paralelo a ello Él trata y tiene una iniciativa muy importante De promover el alto rendimiento Hacia aquellos atletas Que tienen una promisoria Un promisorio futuro De medio y largo plazo La idea es propiciarles Todos los apoyos económicos, materiales Un equipo multidisciplinario Para que puedan desarrollarse de mejor manera Y proyectarlos a nivel internacional Que pudiéramos estar hablando De que para el 2016 Tener un tabasqueño En la siguiente olimpiada en Brasil Eso es un trabajo arduo Un trabajo profundo Pero que es su idea Que él tiene Y la estamos aterrizando Paso a paso Híjole, ojalá y se haga Profesor, una pregunta ¿Con qué infraestructura real es Con la que cuenta El municipio de Centro Para desarrollar las actividades deportivas Y en el después a su cargo? Sí, de hecho Las unidades deportivas Consecuentas municipios Son siete Siete Unas de mayor profundidad Y unas de menor envergadura Pero todas están aceptablemente En estado usable Valga ese término Pero las que no estamos Las que estén en menos condiciones Las vamos a ir De acuerdo a las instrucciones Del presidente Y las condicionando De mejor manera La idea es activarlas Pues a profundidad Activarlas No solo de palabras Sino de obra De hecho Para que todos los habitantes Que estén Circunden En el entorno De esas unidades deportivas Tenga la oportunidad De activarse físicamente En forma directa Pues sin intermediarios O que vayan muy lejos De sus hogares A activarse Y la activación física Estará en los parques No solo en las unidades deportivas Estará en los parques Más populares En las colonias Más densas De mayor población También con No solo Con la activación física Con demostraciones deportivas Con instructores deportivos Que estarán dando Ahí su esfuerzo Que estarán proponiendo Su iniciativa Para que esto Llegue a toda la población Profesor que mencionas Es bastante importante Porque Tabasco Ocupa los primeros lugares En obesidad Tanto infantil Como en adultos Entonces creo que La promoción del deporte Puede ayudar En cierta medida Para disminuir Este grave problema De salud Claro, claro que puede ayudar Es un coadyuvante Pero sin embargo Si en casa No educamos al niño No educamos al joven Alimentarse Como debe ser A consumir las calorías Que realmente necesitamos Las proteínas Que realmente necesita un organismo Realmente será inútil Toda iniciativa Que se proponga hacer Ya sean los clubes Las asociaciones Los gobiernos Porque realmente El joven estará siempre Dispuesto a malalimentarse Esto es con la comida chatarra Está al alcance De todas las familias De todos los estratos sociales Y bueno Ahí es el principal enemigo Es ese Que no tenemos la educación De una alimentación Que propicie Pues bienestar y salud Profesor ¿Algo más que desea agregar? Bueno Agradecerles a ustedes El espacio Realmente Uno está Contento Con que ustedes Los medios Se preocupen Porque esto Se aterrice Realmente Porque es una parte Importante De que la población Se entere De iniciativas Tan importantes Como la del presidente Municipal De propiciar Iniciativas De desarrollo Al deporte De promoción Al deporte De promoción Al bienestar De la salud De los habitantes Del centro Y bueno Vaya la invitación A todos los habitantes Del centro Para que en cuanto Echemos a andar Estas iniciativas Participen No tendrá ningún costo Más que su esfuerzo Su asistencia Y que tomen en cuenta Que todo es en beneficio De ellos mismos De la familia Y del ser humano En general Pues éxito Maestro Cachón Que gusto saludarle Nueva Cuenta Y bienvenido A Presente TV Es un placer Un placer Que siempre ha estado Pendiente De esta personita Que trata Siempre de estar En movimiento Muchas gracias Y que bueno Que llegue a este punto De su desempeño Porque siempre lo hace En la pista En el tartán En campo Y hoy bueno Pues también Desde una visión Administrativa Objetiva Que va dirigida A la población Sí Hemos tenido Algunas oportunidades Más iniciativas propias Pero ahora tenemos Un apoyo Que realmente Se está sintiendo Y que va de la mano Con lo que uno quiere hacer Trascender continuamente Estar en movimiento Y pues ayudar A que todo sea mejor En nuestro municipio En nuestro estado Sobre todo Hemos tenido la fortuna De tener Tú lo sabes Representantes tabasqueños Que han representado A México En más de una ocasión Actualmente tenemos Una buena base De niños Que en mediano plazo Estarán En la misma situación Y bueno Agradecemos todo eso Porque además Si no fuera por los medios Si no fuera por las autoridades No lo lograríamos A todos Muchas gracias Una encomienda Que es precisamente En Presente TV Abrir todo este espacio Con pasión Con Mauricio Valencia Con Ricardo Fernández De todos estos valores De todos estos talentos Conocer su historia de vida Su historia real Que la gente los identifique Y que se sienta orgullosa De tener la posibilidad De que en un futuro Hay a quien Represente a Tabasco Y ojalá Lo de Brasil Miren Maestro Cachón De verdad De todo corazón Ojalá Y en Brasil Podamos Tenemos confianza Si tenemos varios deportes Que están trabajando fuerte Y el profesor No me deja de mentir Hay un cambio Totalmente de actitud Y de visión Creo que Que tienen la esperanza De lograr buenas cosas Los muchachos En todos los deportes En atletismo Luchas asociadas Basketbol En todos Entonces Que bueno Que los deportistas Están poniendo también Las pilas Si eso es Eso es importante Pero más importante Va a ser que los Los que se quieren involucrar En este movimiento Tenga la certeza De que los quieren hacer Para ser mejores Realmente aterrizar En una realidad Que no solo sea Flor de un día Y que bueno Me meto Y dentro de un año Ya no voy a seguir Es un compromiso Que se va a establecer En forma radical En forma real Profundo Por tanto Forma y fondo Para que se aterrice Cuando menos uno Según palabras Del señor Humberto De los Santos Betrull Cuando menos uno Que tengamos Ya es ganancia Para todos Que orgullo Gracias Maestro Cachón A ustedes muchas gracias Muy agradecidos Pasión Deportiva